qué tal amigos cómo están te saluda tu amigo y servidor oscar arturo cruz hernández quien te da la más cordial bienvenida al vídeo número 16 de esta colección de vídeos llamada domina gratis model 2019 en este vídeo vamos a aprender el proceso para subir de manera masiva muchos cursos a tu plataforma en módulo para ello nos vamos a auxiliar de un documento trabajado en una hoja de cálculo este documento es un documento con extensión punto csv en la fila 1 vas a colocar la siguiente información correspondiente a cada uno de tus cursos nombre corto nombre completo categoría número id de ese curso resumen si va a estar visible o no fecha de inicio formato e idioma acá tengo un ejemplo nombre corto tic nombre completo tecnologías de la información y comunicación perteneciente a la categoría 3 id 1 en resumen acá está el resumen correspondiente va a estar visible y va a iniciar el 10 de marzo de 2019 aquí en fecha de inicio colocamos primero el mes posteriormente el día y al final el año el formato que va a manejar es el formato que va a manejar es el formato de semanas y el idioma va a ser inglés voy a agregar acá un segundo curso el nombre corto voy a colocar álgebra nombre completo curso completo de álgebra en categoría acá vamos a observar primeramente los cursos que tenemos en nuestra plataforma accedo rápidamente a mi curso observa que al posicionarme encima de dichas categorías en la barra de estado aparece el id correspondiente a dicha categoría por ejemplo matemáticas tiene la categoría 2 humanidades y ciencias sociales la categoría 4 comunicación la categoría 6 en este caso la materia de álgebra pertenece a la categoría 2 categoría 2 número id acá podemos especificar alguno en resumen coloca información referente a el curso en este caso para agilizarlo voy a dejarlo de esta manera de preferencia vamos a quitar los acentos en este documento para no tener problemas después en visibilidad vamos a dejarlo en uno para que esté visible y lo puedan ver los estudiantes y profesores en fecha de inicio vamos a dejarlo como 26 de febrero de 2019 entonces colocamos primero el mes después el día y luego el año en formato vamos a trabajarlo en semanas y el idioma va a ser español ya tenemos nuestro documento voy a eliminar el primero ya que ese curso ya está agregado archivo guardar como curso álgebra lo guardo en documentos con el formato csv lo minimizo me regreso a mi plataforma accedo a administración del sitio posteriormente a cursos y doy clic en la opción subir cursos subo aquí el documento que acabo de crear curso álgebra masivo subo este documento en delimitador csv es la coma codificación utf 8 sin problemas vista previa observamos que el estatus de nuestro curso no tiene ningún problema tenemos acá a la vista previa el nombre corto álgebra resultado correcto lo desplazo hasta la parte inferior y doy clic en el botón subir cursos y ya quedó total de cursos 1 cursos creados 1 cursos actualizados 0 cursos eliminados 0 errores en cursos 0 doy clic en el botón continuar y me regreso a la página inicial del sitio para observar todos los cursos que tengo hasta el momento vemos acá los cursos que habíamos cargado en los vídeos anteriores curso formato social curso formato tópicos curso formato semanal actividad única tic y también vemos acá sin imagen los cursos que nosotros agregamos mediante la utilización de un archivo punto csv nosotros hemos agregado cursos a nuestra plataforma nosotros rellenamos este encabezado con la información referente a nuestros cursos y mediante la opción de subir cursos nosotros podemos ahorrarnos mucho tiempo mucho esfuerzo y con ello subir cursos a nuestra plataforma de manera más rápida y eficiente vamos a dejar hasta ahí este vídeo nos vemos hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!